Técnica votación del señor Flavio Mendoza. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo me quedé perdido con todo lo que escuché. Las caras son otra, eso iba a decir de usted. Sí, yo de verdad, mirá que me encantan, Charlotte. De verdad, me encanta verte, me encanta que estés acá. Agustín igual, porque lo conozco hace muchos años. Me encanta verlos. Pero yo Barbie, hoy vi la peor coreografía que hizo Charlotte. Me pareció la más sencilla de todas. Súper básica. La hiciste linda. La hiciste linda porque la pudiste hacer bien todo. Pero me parecía, se enredaba en los trucos del piso. De verdad, yo no sé por ahí, bueno, como dijo el arte, todos vemos diferente las cosas. Yo lo vi que realmente fue muy sencillo, muy como el yo sé de Feliz Domingo. No, lo que pasa es que ahora la realidad, Flavio, es que hay menos tiempo y para ellos que no son bailarines, ya no me puedo meter a hacer cosas tan complejas porque no se las llegan a aprender. Él es bailarín. Sí, pero tiene que bailar a la par de ella porque si no me dicen que él se destaca y que ella no hace nada. Entonces, ahora tengo que bajar un poco un cambio porque en una semana no llego a hacer algo complejo y que salga prolijo. Prefiero hacer algo más tranquilo, pero que salga digno. Por lo menos yo lo elijo así, porque si no es mucha información, es muy poco tiempo el que hay ahora. Yo te lo vuelvo a repetir. A mí me encanta, me parece que se los ve divinos los dos, pero me parece que esto fue como muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. Voy a mantener la nota, pero de verdad me parece que para la próxima tiene que haber un poco más de power en la coreografía, que él se destaque también más porque es bailarín. Si no, es como que es, viste, muy fácil. Bueno, señores, mantiene la nota. Flavio, votación de la señora Laura Fidalgo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, me pasó lo mismo que Fla. La coreo me gusta, lo que pasa es que te vi más desconcentrada. Sí avanzaste en cuanto a los pasos. Hay una continuidad en los pasos, pero sí desconcentrada, como que esperaba o anticipaba lo que iba a venir. Entonces quedaba como raro. Sí, eso puede ser. Quizás es una coreografía con un tiempo más lento y a ella le cuesta, cuando es más tranquila, le cuesta, exacto, la ansiedad. Sí, en eso coincido. Eso se notaba. Pero me gusta cuando hay hambre. Yo valoro cuando se ve como una actitud de avance, que tiene hambre de lograrlo y no que se quede cómoda, como más de lo mismo. Por eso mantengo la nota. Mantiene la nota también la señora Laura Fidalgo. Votación del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. A mí la coreografía, naif. Absolutamente naif. ¿Naif? Sí, como que me pareció prolija. Estás avanzando mucho. Pero había tiempos de espera para lo que venía y raro. Tempos raros. Punto para abajo. Punto para abajo, señores. Se quedan entonces en 17. Igual es el excelente puntaje, porque te digo, acá tenés dos, nueve, cinco, Karina la princesita. Cinco, le sacaste doce a Karina la princesita. ¡Bien, Marce! Y no cantó. Para vos, Karina, ahora se lo decís cuando la tengas acá. Me gustaría que hables, cuando esté Karina, que hables. El otro día dijiste no. Sí, no, me saludó todo bien cuando fui a verlo a Flavio. Bueno, la saludé, está todo bien. Ah, sí, claro. Pero me gustaría que ahora digas. Para vos, Karina. Sí, ahora se lo digo. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias a Robert. Felicitaciones. Me encanta que venga.